¡Vale! ¡¿Por qué va todo lo pasó?! ¡¿Por qué va todo lo pasó?! ¡¿Estás dementido?! ¡¿De la galleta se lo hizo?! ¡¿El móvil fue el robo?! ¡¿Vale? ¡¿Vale algo más?! ¡Escúchenme! Hola, Yago habla. Yago, ¿cómo estás? Estoy bien, quedate tranquilo. ¿Pero cómo se puede estar bien en la cárcel? ¡Che! ¡Escuchame! Y encima me pedís que me quede tranquilo. Después de todo lo que hicimos para verte, que hasta nos disfrazamos de monja, ¡vos te entregás como un corderito! ¡Dame! ¿Cómo me hiciste esto, Yago? No te preocupes, todo va a salir bien. ¿Cómo no querés que me preocupe? No quiero que estés preso por asesinato. No importa que estés preso. Entregarme fue lo mejor para demostrar mi inocencia, ¿sabes? Yo no maté a nadie. Lo que tenemos que hacer ahora es... Escucha bien, lo que ahora necesito es un buen abogado. Lo vas a tener. El mejor. Tenés que cortar, pibe. Espero verte pronto. Por favor, no te olvides del abogado. Oime, no se te ocurra venir por acá. Porque no quiero que nadie me vea así. Yo voy a salir. Si existe una justicia, voy a salir. ¿A quién no se le puede ocurrir venir por acá? Mirá que estás muy complicado, pibe. Tenés una situación muy complicada. No podés estar protegiendo gente, ¿eh? Yo sé lo que tengo que hacer, señor. Eso espero. Ahora que terminaste de hablar con tus amigos, vas a tener que contestar algunas preguntas. Bueno, ahora vas a tener que tocar el pianito. ¿Eh? Que te vamos a tomar las huellas digitales. Eso quise decir. Buenos días, comisario. Buen día. Vengo a presentar cargos contra este individuo. Pásalo. Toma, limpiate. Gracias. Vení. Toma. Mira acá. Mira ahí. Vamos. ¿Dónde? Acá nos hacen preguntas, vamos. Sí, sí, son míos, pero no maté a nadie. ¿Cómo es esa historia que te hiciste pasar por Fabio Sireño? No, no me hice pasar por Fabio Sireño. Mi nombre es Fabio Sireño, comisario. Y no lo hice para quedarme con un solo peso de esa familia, pero no me interesa. No soy un ladrón. Lo hice porque quiero recuperar lo que me pertenece. Y, sobre todo, quiero saber quién mató a mi madre. ¿Cómo? Ah. Ah, estoy seguro que esa parte de la historia no se la contó al dos Sireño. Comisario. En esa casa mataron a mi mamá. Rodenas cumplió una sentencia de 25 años por el asesinato de Victoria Sireño. No hay ninguna duda. Es que no se trata de tener dudas, señor. Me acuerdo perfectamente de todo. Tenía unos tres años más o menos y estaba paradito ahí en el pie de la escalera. Escucho el disparo y esto me lo acordé mucho después. Aparece Roberto Cárdenas y me protege. Entonces, no podía estar ahí. ¿De qué te protege? Del verdadero asesino de mi mamá, quizá. Señor, me acuerdo de todo. Me acordaba de las cosas antes de entrar en la casa. Me acuerdo de las voces. Me acuerdo de las caras. Me acuerdo de todo. A mí no me importa lo que digan esos análisis. Yo soy el hijo de Franco Sireño. Sí, pero el resultado del ADN es indiscutible. Aparte, vos no estás acusado de usurpar títulos y honores, sino de un crimen. ¿Sabes qué? Usted tendría que hablar con Gardel. Es la persona que me crió. Él sabe perfectamente cómo es la historia. Él conoció a Franco Sireño. Pregúntele a Gardel. Sabe perfectamente dónde vive. Pregúntele. Pero yo no creo que ese señor se llame Gardel. Se llama Ignacio Valdé. Y es una persona muy honesta. Entonces le va y le pregunta cómo son las cosas. Usted me tiene que ayudar, comisario. Necesito que me ayude a saber cómo son las cosas de verdad. No voy a abandonar la idea de saber quién es el asesino de mi madre. Respecto de lo que se me acusa, lo único que le puedo decir es que estaba comiendo un asado con mis amigos. Aparezco desmayado en un lugar con un dolor de cabeza que no podía creer. Estaba desmayado y no sabía ni dónde estaba parado. Y resulta que aparezco y no tengo el colgante. Y el cuchillo sí. Alguien se había encargado de ponerlo perfectamente prolijo. En mi mano todo ensangrentado con sangre de no sé quién. Permiso. Le dije que esperara, señor. Mire, usted no puede tomarle declaración a mi cliente hasta que yo lo haya asesorado. Yago, por favor, no hable más. El único que lo puede interrogar es el juez. Quiero suponer que le explicaron sus derechos al muchacho. Lléveselo. ¿Eh? ¿A dónde me llevas? ¿Qué va a pasar? Te vamos a poner delante del juez y vas a decir todo lo que diga el señor abogado. Pero desde ya te recomiendo algo. Que digas todo lo que dijiste acá. El señor juez es el que va a ordenar los pasos siguientes. Lo que dije acá es la verdad. Lo que dije acá es la verdad. ¡Vamos! 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 En un minuto con mi cliente. A sola. Así puede ser. Gracias. Doctor, no me pueden sacar. Estoy bien. Tranquilo, Yago. No piense en esto. Ahora lo más importante es que usted no esté nervioso. No, no estoy nervioso. Ok. Ahora usted va a entrar adentro. Va a hablar con el juez. Va a ir contestando las preguntas tal como quedamos. ¿De acuerdo? Bien. Yo lo voy a esperar acá afuera. Va a salir todo bien. Va a salir todo bien. Va a salir todo bien, eh. Así que suerte. Yo lo espero acá. Tranquilo. Gracias, doctor. Listo. Ya está. Gracias, eh. ¡Suélteme! 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 ¡Sago! ¡No! 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 ¡Basta, Yago! Pero escúchame. Yago, por favor, escúchame a mí. Yago, tranquilo. Yo lo voy a defender, pero tiene que hacer lo que yo le diga. Escúchame. Yago, tranquilo. ¡Se viene a declarar! Pero, Yago, su situación es muy complicada. No se concluye así que le van a meter más. Escúchame. Yago, míreme, míreme, míreme. Yo lo veo. Tranquilo. Él me dijo que iba a salir todo. Yago, por favor. Yago, por su bien se lo pido. Yago, por favor. Escúchame lo que le digo. Tranquilo, deme tiempo. Deme tiempo, Yago. Deme tiempo. Esté tranquilo. Vaya con ellos. No se están encerrados, por favor. Sáqueme de acá. Sáqueme de acá. ¡Pero deme tiempo, Yago! Yo lo voy a defender. Escúchame lo que le digo. No me hagan cerrar, por favor. Tiene que hacer exactamente lo que le dice. Lo que le dice. Sáqueme. Por favor. No vas a manchar. No. 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 No.